Ahorita es para bailar Vamos a bailar guapo, dice así Que yo me amuse y me salgo, bebé Dicen que desde que no te amo Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Dicen que desde que no te amo Y que yo nunca solo para poder Donde yo puedo hacer lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Ahorita es para bailar guapo Mi amor, nada ni nadie podrá separar ¿Dónde quieres tú? Mi amor, nada ni nadie podrá separar Y dice Dicen que desde que no te amo Y que yo me amuse y me salgo, bebé Dicen que desde que no te amo Dicen que desde que no te amo Y que yo me amuse y me salgo, bebé Y que yo me salgo Dicen que desde que no te doy Dicen que desde que no te doy Y que yo me salgo, bebé Dicen que desde que no te doy Dicen que desde que no te doy Dicen que estoy borracho y un loco también ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!